Frenemos el virus. Quédate en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT, trabajando de manera colaborativa aquí y en nuestras casas, te acompaña en esta cuarentena. Ahora te acercamos toda la información que tenés que saber a esta hora. APROS postergó el cronograma de vacunación antigripal debido a la falta de insumos para seguir la campaña. La Obra Social Provincial informó que tras haber colocado 14.000 dosis, tomaron la decisión por falta de stock. ANSES informó una nueva chance para cobrar el bono de 10.000 pesos previsto por el Gobierno Nacional. El organismo abrirá otra instancia para volver a considerar los casos rechazados al ingreso familiar de emergencia. En Italia, la nueva fase de la cuarentena, que durará hasta principios de mayo, se ha iniciado mientras crecen las víctimas. A su vez, autoridades de Roma informaron que 602 personas murieron en las últimas 24 horas por el coronavirus. Indagarán hoy al ciclista de Río Cuarto que se filmó violando la cuarentena y burlándose de los controles. Permanece detenido e imputado de los supuestos delitos de desobediencia a la autoridad y atentado a la salud pública. Continúa paralizado el servicio de transporte interurbano en el territorio provincial. A esto se le suma el estado de alerta decretado por UTA, transporte urbano, que nuclea al transporte de la ciudad. Por su parte, los empresarios del sector reclamaron asistencia al gobierno para poder paliar la crisis. El titular de FATAP, Marcelo Jace, pidió acompañamiento económico para cubrir parte de los salarios de los choferes. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en unos minutos con más información desde la redacción multiplataforma de los CSRT.